Representantes de los partidos políticos hicieron un llamado al Instituto Nacional Electoral para que intervengan los recientes enfrentamientos que se han registrado en diversos municipios y pidan a la autoridad estatal reforzar la seguridad en esos focos rojos. El representante de Nueva Alianza también pidió a las autoridades investiguen sellé las boletas que se encontraron firmadas y marcadas. Por su parte, el representante del Partido Encuentro Social pidió que se dé seguimiento a la investigación por el mal uso de las listas nominales por parte de la Secretaría de la Juventud. La consejera del INE, María Elena Solís Flores, propuso que se deben crear estrategias para evitar que vuelvan a ocurrir enfrentamientos en los municipios en el próximo proceso electoral. También propuso hacer una lista de las poblaciones donde se suscitaron estos focos rojos para tener un registro. Comentó que es indispensable reforzar la capacitación en los funcionarios de casillas para evitar cualquier irregularidad en los próximos comienzos.